Bueno aquí tenéis este es el problema del día de hoy el primero en resolverlo va a ser el primero que salga a jugar al patio y bueno es bastante sencillo como veis una pajita mide unos 20 centímetros y tenéis que calcular cuántas pajitas tenéis que poner una sobre otra sobre otra sobre otra hasta llegar de la tierra a la luna que son 384 mil kilómetros yo tengo la respuesta a ver cuál es la respuesta es muy sencillo ninguna las pajitas de plástico no son necesarias más bien son un problema ecológico tardan siglos en degradarse contaminan y matan a la fauna ahora me voy al patio ella también es la respuesta y ahora nos vamos al recreo me voy al patio y ahora nos vamos al chico y ahora nos vamos a ir did you suck yo 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 yo